Creemos que hay una carga ideológica en el ataque sobre la figura de Raúl Zaffaroni. Es un hombre probo, de prestigio, acreditado internacionalmente. Y no puede ser que se desnaturalice toda una trayectoria a propósito, bueno, en este caso, supuestamente de la desnaturalización precisamente de unos contratos de alquiler que seguramente lo hizo una inmobiliaria. Bueno, en ese caso tendrán que investigar eso, pero esto de ninguna manera debe salpicar el prestigio de la figura de un hombre como Zaffaroni. Siempre frente a procesos electorales empiezan a ocurrir hechos que sensibilizan a la opinión pública. Pero bueno, yo creo que la gente es suficientemente inteligente como para saber quién es quién. Y no hay duda, no hay duda que el 14 de agosto es una prueba de fuego para todos. Pero nosotros estamos convencidos que nos va a ir muy bien. Nosotros estamos convencidos que la fórmula de Cristina Fernández de Kirchner va a tener un resultado espectacular. En ningún momento la Presidenta de la Nación le dijo lo que Ocaña dice que le dijo la Presidenta. Así que falta la verdad. Y por otra parte, vuelvo a repetirle, lo que es llamativo que lo haya dicho una semana antes de las elecciones, que no lo haya dicho antes, si tenía algo que decir. Pero bueno, vuelvo a repetirle. Nos tiene acostumbrado Clarín a poner cosas que son falsas. Y bueno, en este caso utilizando a Ocaña, que por otra parte, bueno, como ustedes saben, es candidata de Narváez. Bueno, en Jujuy ahí se ha sancionado una ley que prevé la expropiación de nuevas tierras. Y por otra parte se ha votado en la legislatura también un plan social que se llama para cada familia jujeña un lote. Así que esto creo que va a ayudar a descomprimir la situación social. Es un plan que se lleva adelante con la participación de todos los municipios a través de un censo serio para que finalmente sean beneficiarios aquellos que realmente necesitan un lote para hacerse una vivienda. Y repudiamos la actuación en este caso de la forma que se lleva adelante frente a un conflicto social, una represión sinceramente sin sentido. En este caso hay pericias, se está investigando, hubo muerto un policía y tres civiles. Y ratifica lo que nosotros venimos diciendo, el conflicto social no debe criminalizarse.